ZOM Channel, Turbicent Televisión, de Asia Sánchez. En este especial de Vizgay en Colombia, por las Islas del Rosario, hemos llegado al Oceanario de San Martín a conocer uno de los lugares más espectaculares. Aquí todos los animales como delfines, tiburones, tortuga, entre muchísimos otros, se encuentran en San Viel de Natural, así que acompáñame a disfrutar de este bonito lugar. Está en medio de las aguas del Mar Caribe y muy cerca de las costas de Colombia, protegido bajo régimen de parque nacional. Para llegar a este reservorio natural, debes ir a Muelle Turístico La Bodeguita, antes conocido como Muelle de los Pegasos, donde puedes tomar la lancha. Y si se te quedó algo, hay una tienda con artículos playeros que te puede salvar. Saliendo de la Bahía de Cartagena, verás la ciudad desde otra perspectiva. La Virgen del Carmen, una especie de estatua de la libertad y fortificaciones de la colonia. El archipiélago de los Corales del Rosario está a una hora de navegación. Al llegar, el cambio de color en el agua anuncia toda una vida subacuática. Más de 40 especies de fauna y flora marina. El Ocenario en San Martín de Pajarales es un acuario de especies marinas que podemos disfrutar en su medio ambiente. Tiburones, tortugas, meros, rayas, show de delfines entrenados. Están todos bienvenidos al Ocenario de la Isla de Rosario. Incluso, algunos nacidos aquí, no pude evitar la tentación de tocarlos. Este Ocenario ya tiene 15 años en funcionamiento. Está muy bien llevado y es todo un ejemplo de conservación consciente de la naturaleza. El Ocenario en las Islas del Rosario, un acuario en medio del mar.